Hola amigos de Pasión de Hinchas, estamos acá en la zona mixta, atrás de la goleada de Palestino Femenino por 100-1 ante el Fernández Vidal, junto a uno de los baluartes en el medio campo con Francisca Castillo, volante de las Faisanas. Bueno, Francisca, buenas tardes y bienvenida al mío digital deportivo Pasión de Hinchas, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Por dónde pasó la clave de esta goleada de Palestino ante el Fernández Vidal? Hola, buenas tardes. Nuestro equipo en realidad para los clubes se caracteriza por ser bien compañera y hoy de arriba dentro de la cancha. Lo hemos demostrado partido a partido y nos sacamos la cresta en los entrenamientos para dar un bonito espectáculo a la gente que viene y demostrar y tirar para el fútbol femenino, que eso es lo que todas giramos. Un gran primer tiempo, pero ya después un más completo en el segundo tiempo y con grandes goles a nivel de definición. Sí, o sea, lo mismo lo vuelvo a repetir, es un trabajo arduo, ya hacemos los entrenamientos todas concentradas, son objetivos. No hay que olvidar también que Fernández Vidal es un equipo muy fuerte, que se nos hizo complicado, sí, pero estuvimos quizá un poco más inteligentes en los remates y en las definiciones. Eso se nos dio a favor, así que feliz. ¿Cómo ves a este equipo de Palestina para lo que se viene, para el futuro, por ejemplo, en lo que se viene? Estamos siendo compañeras, estamos yendo todas a un mismo objetivo. Queremos tirar a Palestina lo más arriba posible. Lo vuelvo a decir, estamos full trabajando, estamos complementándonos, tanto afuera como dentro de la cancha. Y nada, pues ser una, ser una dentro de la cancha nomás. ¿Tu mayor sueño en el fútbol femenino cuál es llegar a la selección chilena o llegar a Europa con un equipo grande de chicos? Quiero ser la mejor acá en mi equipo y tirarlo para arriba. Eso y luego después, paso por paso, eso se va bacán, pero quiero ser fuerte acá en Palestina. Para ir finalizando, Francisca, algún saludo, mensaje que quieras dejarle a tus amigos, a tus familiares, a nuestro propio medio digital Deportivo de Hacienda Hinchas por transmitir este encuentro. Muchas gracias a ustedes por transmitirlo y a la gente que nos vino a ver, que paga Luca todos los fines de semana por vernos, por apoyarnos en cada entrenamiento, la gente que nos está viendo por las redes sociales y nada, a mi amiga, al Club de las Magalys, sí que bacán, gracias. Muchas gracias, Francisca. Gracias, gracias. Un poco de vos. Gracias.